Muchas gracias y bueno, muy contento de que haya llegado este momento de poder concretar esta alianza con USAID. Muy contento de formar parte de todo esto y de no estar solo en algo que venimos trabajando hace muchos, pero muchos años al interior como colombianos y es descubrir de nuestro país lo mejor, lo mejor y querer cantárselo y mostrárselo al mundo. Hoy contar con este apoyo y formar parte de esta alianza creo que nos hace sentir muy bien. Carlos tiene un gran compromiso con las causas sociales, no hay nada mejor con quien formar esta alianza. Él ha sido embajador para UNICEF, ha hecho mucha tarea de calidad en Colombia y ahora va a ser embajador de inclusión para USAID, para ayudarnos a dar énfasis a estos temas tan importantes. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoce a Carlos Bives por su compromiso para promover la inclusión social y económica de las comunidades afrodescendentes e indígenas en Colombia, Miami, 4 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Gracias. 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 Gracias.